Con pancartas y voluntad, 800 miembros del Puerto Internacional de San Pedro se distribuyeron en 14 terminales para detener la importación y exportación internacional de mercancía. Todos las uniones estamos peleando porque no se lleven los buenos trabajos que hay aquí en nuestra comunidad a otros países. Ellos le quieren decir al presidente Obama que proteja los trabajos en los Estados Unidos y dejen de mandarlos a países extranjeros. Las compañías están llevando el trabajo hacia otros estados primeramente. Muchas de estas cosas la gente no sabe, pero en realidad el trabajo se está fluyendo hacia otros estados donde las personas les están pagando menos. De 17 terminales aquí en San Pedro solamente dos son americanas, una independiente y las 14 restantes son internacionales, las cuales desde el martes se han mantenido cerradas para dar un claro mensaje que los trabajos aquí en Estados Unidos merecen ser respetados. El señor Salvador Chávez, quien trabaja en el puerto de San Pedro, quiere que regresen los 77 empleados despedidos nuevamente a trabajar, ya que desde entonces a él le toca hacer el trabajo de cuatro personas. Los manifestantes tienen una meta, que le regresen su contrato de trabajo que por dos años ha estado en el limbo. Estamos trabajando sin contrato por hace dos años y medio y no queremos pensar en que no va a haber una resolución. Estamos peleando, como le dije, con muchas uniones en junta para llegar a una solución y poner todos a trabajar otra vez. Ellos continuarán manifestando, de lo contrario, las terminales continuarán cerradas, afectando la exportación e importación con pérdidas billonarias. En la ciudad de San Pedro, les informó Adriana Guzmán para Noticiero Globo TV, Uniendo Familias.